en el estado de jalisco se encuentra san juan de los lagos uno de los 125 municipios en el estado de jalisco san juan de los lagos es muy visitado por su virgen la virgen de san juan como se observa este monumento antes de entrar al boulevard en san juan de los lagos este es su boulevard por ahí están los peregrinos unas estatuas en la entrada san juan de los lagos y se observan estos arcos por la calle principal para llegar a la basílica de la virgen de san juan de los lagos san juan de los lagos se encuentra al norte de jalisco siendo parte de los altos de jalisco san juan de los lagos es visitada por millones de turistas y peregrinos en todo el año esta es la calle de los puestos de dulces ropa y muchos recuerdos de san juan de los lagos la iglesia o basílica es muy visitada es muy visitada para cargar el alimento espiritual que requiere todas las personas ese bonito alimento aquí estoy un saludo para la cámara un saludo para toda la banda ande la dama de hierro yo me estaba acordando de usted que busca al bajo hazme caso porque luego me quedo la prueba a sentar arriba el baño a la verdad danzas que provienen de diferentes partes de nuestro país mexico para pedir algún milagro a la virgen de san juan de los lagos son creencias que viniendo a bailar estos tipos de danzarines se les concederá un milagro por parte de esta virgen el centro espiritual la basílica de la virgen de san juan esa fe que tienen todas estas personas que se reúnen aquí en este centro espiritual fe se compone de dos letras F y E F fortaleza y E espiritual muchas gracias